En un cerro muy lejano habitaba un ermitaño Angustiado noche y día, no comía ni dormía Lamentando algo triste, pues un niño estaba enfermo Pero un día muy temprano Decidió bajar al pueblo Con su muchachito grave, que en los brazos de su padre Tembloroso iba diciendo Padre, siento que me muero Y al llegar los dos al pueblo Los miraba mucha gente Le gritaban campesino, tú mataste a ese niño Él llorando les decía Salven a mi niño enfermo Lo acostaron en un pasto Y llamaron al doctor Él le dijo, pues buen hombre Su muchacho no responde Ya no vive Está muerto Y llorando lo abrazó Hermitaño fue su error 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 Gracias por ver el video.